¿Qué es lo que se ha hecho en el consultorio? Sí, ahora lo pudimos poner en marcha porque no conseguíamos un profesional que viniera a hacer las ecografías. Bueno, ya el viernes pasado fue la primera vez que se puso en marcha. Tuvimos a una paciente ya que fue la primera, la que le dimos la bienvenida, ella estaba contenta. Y bueno, con la doctora Noelia Caón, que es de Río Segundo, va a venir todos los viernes a partir de las 13.30 en adelante. Y bueno, esperando que más adelante poder ampliar los días de atención con algunos otros profesionales que vengan en otros días. ¿Cómo es el sistema para poder gozar de los beneficios que ofrece Bolsa? ¿La persona se llega hasta Bolsa, solicita turnos? ¿Cómo es el mecanismo para poder instrumentar cada uno de los servicios médicos que ustedes tienen? Para cualquiera de los servicios médicos se tienen que llegar hasta aquí, hasta España en la Gira y sacar el turno o bien por teléfono al 412-508. Las ginecólogas verán si es la necesidad de hacerse una ecografía, le dará su prescripción médica. Igualmente, las personas que tengan que hacerse una ecografía, que no tenga mutual, que no tenga el dinero para pagarlo en un lugar particular, lo puede venir a hacer acá siempre y cuando venga con la indicación médica, por supuesto. ¿Con cuántas profesionales cuentan? Tenemos dos profesionales en ginecología, la doctora Tasca y la doctora Coria. Bueno, ahora tenemos la especialista en ecografía, que es la doctora Noelia Caón. La doctora Heredia, como siempre, cada 15 días, los días martes, para todos los señores que se tengan que hacer el estudio de próstata para la prevención del cáncer. Y bueno, tenemos la dermatóloga, Julieta Petruzzi, que viene todos los jueves, cada 15 días también. Y bueno, contamos con nutricionistas, reflexólogas, una serie de profesionales psicólogas que también forman parte de la familia de Bolsec. Recientemente, con este bingo, que ha sido muy exitoso, con la necesidad, por supuesto, de recaudar fondos para la institución. Sí, gracias a Dios, el sábado fue una jornada muy linda, porque hemos llenado el campus de Lourdes y lo veíamos enorme nosotros al salón. Y sin embargo, bueno, hubo más de 200 personas, 220 aproximadamente. Una tarde era fría, pero ahí se notó muy cálida, porque fue un momento muy lindo. La gente apoya muchísimo estos eventos porque saben la transparencia con que se trabaja aquí en Bolsec. ven los resultados, como por ejemplo ahora lo del ecógrafo. Y como bien lo dijimos ese sábado, esto es para poder seguir trabajando, seguir manteniendo todo esto, porque nosotros aquí nos manejamos con los bonos de contribución y que nos queda muy poco margen como para solventar los gastos. Entonces, estos eventos ayudan. Y así también para todas las personas que no tengan la posibilidad de pagar el estudio, bueno, nosotros estudiando el caso lo podemos hacer nosotros. Pero siempre tenemos que tener un recurso económico guardadito para esos casos.